La oferta de empleo público a las 74 plazas, esa importante oferta de empleo que es la primera que abre este ayuntamiento en mucho tiempo y que desde luego no va a ser la última porque forma parte de nuestro objetivo de eso que hemos le dado de terminar retención y atracción de talento a la administración municipal y que desde luego sin ninguna duda va a redundar en esa mejora de la calidad al servicio, del servicio al ciudadano. Desde el primer día que llegamos a este ayuntamiento les hemos hablado de optimizar, de optimizar la máquina, es decir, de contar con una administración local que fuera mucho más eficiente y que solucionara los problemas de los ciudadanos de una forma mucho más rápida. Y eso desde luego pasa por contar con personal suficiente y con capacidad y sobre todo con ese talento que estamos queriendo atraer para que esto lo perciban los ciudadanos de una forma rápida y evidente. Consideramos por ello que la oferta de empleo público es algo muy importante y en lo que tenemos un gran empeño, ponemos un gran empeño porque, lo digo bien claro, durante muchos años los sucesivos gobiernos socialistas en el ayuntamiento han dejado las plazas que quedaban vacantes o las que necesaria y fundamentalmente habría que cubrir, las han dejado vacías. No las han repuesto, no las han cubierto y esto ha posibilitado y porque ellos lo han permitido así, han permitido una degradación importantísima, una degradación importantísima de todo lo que es la capacidad de trabajo de este ayuntamiento y además en todos los servicios. Por tanto, para iniciar esa corrección imprescindible, pues empezamos con estas 74 plazas que sacaremos a lo largo de este año, aunque les aseguro que en ejercicios siguientes se irán produciendo nuevas convocatorias. Como saben, de este paquete de 74 plazas, el 60%, concretamente 44, son de acceso libre y el resto, las otras 30, son de promoción interna. Promoción interna que, por otro lado, a nadie se le escapa, que si un funcionario accede a un puesto de mayor categoría, dejará libre otra que habrá que cubrir o bien por vuestro trabajo o bien en próximas convocatorias. Con lo cual, esa es la repercusión que creemos que va a tener esta oferta de empleo público, como decía, tan necesaria y tan imprescindible para que en este ayuntamiento podamos dar un servicio muchísimo mejor a todos los ciudadanos. Y hasta aquí los temas que queríamos plantearles, tratados en la Junta de Gobierno Local. No sé si tienen alguna pregunta, seguro que sí, de algún tema que podamos informarles. Sobre el plan de actuación de la SG-20, en primer lugar, me gustaría conocer...